¡Estamos, Falco! ¡Está la banda! ¡Atención! ¡El momento que estábamos esperando! ¡Se agitan todas las banderas! ¡Todas las manitos en alto! ¡En el fondo! ¡En el altillo también! ¡Todos los encendedores prendidos! ¡Porque de la mano de Andrés Grimolisi! ¡Y porque ahí llega Pablito Lescano! ¡Aquí empieza la grabación en vivo! ¡Para vos, Junior, que estás en una estrellita! ¡Porque al final ganan los buenos! ¡La grabación en vivo de Damas Grimolisi! ¡Lamas Grimolisi! ¡Hola, Doña Norma! ¡Sabía que si hijos de anestesia todo el día vive anestesiado, no trabaja, no hace nada! ¡Encima de eso, chorro! ¡Sí! ¡Salió por crónica! ¡Le hicieron causa de chorro! ¡Las palmas de todos los metros! ¡Está arriba y arriba! ¡Porque vive ese chorro que está más! ¡Aquí! ¡Namas! ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Vives! ¡Viva! ¡Lesろé ganan los buenos! ¡Las palmas de todos los metros arriba! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! ¡Abrime la senda que le quiero ir! ¡A mí no me importa morir! ¡Abrime la senda que le quiero ir! ¡Vamos los pibes! 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 Arco, arco divina, porque solo se queda por tomar Arco, arco divina Y las palmas de todos los negros arriba, ¡vámonos pibes! Arco, arco divina Que me hace flachar, que me tengo en mis brazos Y en esta esquina, las palmas de todos los negros arriba, solo se queda por tomar Arco, arco divina Que solo se queda por tomar Arco, arco divina Y en esta esquina, las palmas de todos los negros arriba, solo se queda por tomar Arco, arco divina Y en esta esquina, las palmas de todos los negros arriba, solo se queda por tomar Arco, arco divina Saludos, estamos ¿Cómo? No se escucha nada Arco, arco divina 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 Para mi hermano Junior Y en esta esquina, las palmas de todos los negros arriba y arriba Porque no se escucha nada Arco, arco divina Arco, arco divina Arco, arco divina Arco, arco divina Baila Baila Y en esta esquina, las palmas de todos los negros arriba, no se escucha nada Y en esta esquina, la camina, las palmas de todos los negros arriba, no se escucha nada Soy fuma y chero canta una cumbia, soy fuma y chero y canto mi cumbia Yo tomo vino y con cerveza quiero bajar Esta locura de mi cabeza no puedo sacar Las manos arriba prendiendo los encendedores Y dice así a ver Yo tomo vino y con cerveza quiero bajar Esta locura de mi cabeza no puedo sacar ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! De todos los negros arriba Porque dice yo ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿A dónde están los borrachos? Y dice así Borrachos y amanecidos Borrachos y amanecidos Por las calles voy perdido Echilacha y arruinado Echilacha y arruinado Suavemente voy cantando Y mi mujer Con un palo en la puerta y me dice Te estoy esperando Te estoy esperando Yo me largo a correr Me quieres pegar mi mujer Me quieres pegar mi mujer Las manitos arriba ¿Por qué? ¿Con un gana? A casa yo no voy Donde se te pudinó Al baile me voy A casa yo no voy Todo se refugio, al baile me voy A casa yo no voy Todo se refugio, al baile me voy Y los aplausos Bueno, como ustedes saben, yo no soy ningún logi, mi cheto, hace varios años que escucho cumbia, no sé, vamos a hacer ahora un himno nacional de la cumbia y ahí tiramos la remera, está, comés así de esta manera y dices así, pará. Manito, bien arriba, 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 arriba Música 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 Sigue, 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 sigue Música 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 Chacan, chacan, chacan En la vida como un plaza Y en el chato En las pipanitas En los jarditos En la batería León, pecho En el bajo Robitos En los moros Mi amigo de San Luis El viejo traidor En las animaciones En la voz Amor y Chacan Sigue, 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 sigue En los marcos Las palmas de todos los negros arriba Último tema ¿Con qué nos vamos? Ya Para todas las chicas que se le ve la saca Ay, ay, ay Laura Siempre y cuando duele soy Laura Siempre y cuando duele soy Dime lo rápida que son Porque salta tu calidad Vamos Laura Las manos arriba Esto es un asalto Se te ve la zanja Saltando, saltando, saltando Y el que no levanta las manos ¿Qué pasa? ¡Es un cheto! Es un cheto Que se te ve la zanja 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 No lo haces por el dinero Solo lo haces por el nacer Y da pa' mucha salida Sara She te ve la zanja No lo haces por el dinero Ya tu tienes un puesto Que se te ve la zanja Y nos guardan los negros arriba Con esaûta O tu upgraded un amo Música Te voy a dejar el popolempo como una flor Música Ustedes a ver Música 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 Música